El nuevo intendente de la ciudad, Javier José. ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos? ¿Cuántas fotos te sacaste, Javier? No sé, me las conté, imposible, imposible. Y ya que acabas bocárselo de fotos, ¿cuántos abrazos también recibiste? A mí, muchos abrazos, mucha alegría, mucho cariño al pueblo, así que muy contento por eso y espero poder devolverles todo. ¿Esperabas la cantidad de gente que vino, Javier? Y este lugar es hermoso, tenemos nuestra bandera, haría la pena esta tarde pasar acá, así que... No sé, uno nunca sabe cuánta gente va a venir, pero fue muy lindo. ¿Hubo un poco de emoción, Javier? Sí, por supuesto, un poco de emoción. Que la familia esté presente también tiene un significado. Sí, eso, ni hablar, estaba todo, mi papá, mi hermana, estaba mi mujer, los chicos, bueno, amigos. Amigos de la vida, de los colegios, amigos de la universidad, amigos de la carrera profesional, amigos de la función pública, sí, muy contento. Ahora sí terminaron las palabras, ¿no? Bueno, ya hoy se ha terminado, hoy ya tuvimos un baile lindo, pero bueno, por eso estamos, no nos vamos a quejar, hay que trabajar, pero es que estamos. Te lo decía cuando llegabas aquí a la Plaza de la Andera Bonaerense, porque tiene que ver con que llegó el día D, y hoy es el día D, ¿no? Antes de la jura, quisiste hacer un saludo, y ahora, bueno, sí, la conveniente asumido, ¿no? Bueno, el día D fue el desembarco de los aliados en Alemania, en realidad en Francia para derrotarse a Alemania. Yo no lo veo como una guerra tampoco, pero sí es cierto que, bueno, hay mucho por hacer, es complicado, pero bueno, para eso nos propusimos, este... ...como una ciudad, con todos los vecinos, y queremos un gran equipo, como dije, en el discurso, necesitamos de todos, solo no lo podemos hacer. Por supuesto que tenemos la mayor responsabilidad, y estoy seguro y convencido de que entre todos vamos a combatir a Sarmiento, que es una gran ciudad, la mejor para la vida. ¿Ese sentido, Javier, de convocar a todo el pueblo es como decirle, yo solo no puedo? Pero es que es así, la vida uno nunca lo puede hacer, y una ciudad tan linda como esta, donde vamos a convivir en paz, en una ciudad segura, una ciudad amigable, una ciudad viva, una ciudad de oportunidades, una ciudad verde. Entonces, por donde le encontremos la vuelta, podemos tener en paz, así que, seguro que en todas las cosas. Javier, ¿sabés que la primer demanda que te vas a encontrar es la común que tiene la gente, y más en esta época? El regador y los pozos en las calles de tierra, que hay calles que están con muchos problemas, ¿hay un plan rápido para eso? Sí, hay un plan de trabajo, ya hoy sacamos una máquina a la calle, lamentablemente las cuatro andaba una nomás, así que tenemos solo una, pero para el lunes que viene esperamos tener por lo menos tres máquinas, y ya para el fin de la semana, cinco, dos en los caminos rurales, que hace mucho que no se hace nada, dos en la ciudad, y una pivotando en función de la necesidad. Javier, sabíamos que estaba, porque era algo del gobierno de la provincia, es que ahora, María Peña Vidal, que está saliendo una donación, ¿llegó o no llegó? Sí, no es nada más, es un aporte del posoro provincial, viendo que había un déficit muy importante de las cuentas del municipio de este año, bueno, la gobernadora entendió la situación, le pedí a Oscar que por favor haga la solicitud, que esta vez sí la hizo, así que le agradezco el nombre de toda la vecina Capitán Sarmiento, y bueno, consiguió el aporte, la mitad del déficit, pero bueno, es un gran alegría. Presentaste al licenciado Pigretti hoy, bueno, contale un poquitito a la gente en qué área se va a estar desempeñando, y bueno, y cómo es el nexo que tenés para que él te acompañe en la gestión. Bueno, Francisco se va a desempeñar en Hacienda, Financias Hacienda, hasta ahora venía un señor Grosso, y no muchos lo conocen, porque venía poquitas veces por semana. Grosso. Grosso, venía dos veces por semana, a Francisco le pedí que esté todas las días acá, Francisco viene de ser el director general de administración del Ministerio de Educación de la Provincia, es decir, tenía 270.000 personas a cargo, administrar un presupuesto muy grande, así que tiene un gran y profundo conocimiento y amor por el Estado, por el Estado público, por la función pública, y aparte por la educación, porque hay mucha gente en La Plata y de la educación. Como queremos convertir a Sarmiento en Ciudad Educadora, matamos dos pasos por un tío, alguien que sabe de números, que bate las cuentas ordenadas, que es honesto, que no vamos a gastar de más con él, pero además alguien que ama profundamente la educación, la educación pública, así que se sumó y estamos muy contentos de que se sumó al equipo. No lo conocía, lo conocí otra vez Gabriel, que me dijo, mirá, hay un licenciado que ama lo que hace, que le gustaría trabajar en un municipio, te sigue en las redes, es un poco fantusio, así que te quiero presentar, me lo presentó y la verdad que seguía congeniamos y bueno, le propuse ocupar el cargo. También me pareció importante que fuera alguien de afuera, como el mismo estoy tenía alguien de afuera, porque es una función de control, de contralor, entonces ya el amiguismo y eso se pierde, acá la persona tiene más libertad para actuar con total requisito de valores, que lo espero de todo el equipo, pero siempre es más fácil cuando uno no tiene una relación de mejor. Fernando, ¿será tu mano derecha? Así es, mañana el primer decreto que firme va a ser designar a ella con mi firma conjunta, así que espero que entre los dos, en realidad entre todo el equipo, pero ella como secretaria del gobierno, podamos millenar este equipo y convertir a Sarmiento, digamos, en una gran ciudad como dijimos. La última mía, por lo menos, ¿vas a hacer una conferencia o informar al pueblo cómo encontrás el municipio? Mañana los voy a convocar a todos para la conferencia de prensa, les quiero presentar al nuevo comisario, Miguel Abbas, me guardo para mañana, con alguna sorpresa también que conseguimos, inicia la gestión, hay que arrancar con todo, así que así lo hicimos, así que mañana, media mañana los convoco para presentarle a él y después vamos a ir presentando las cosas que hay para hacer. Yo creo que cómo está Sarmiento, lo ven todos, por eso han votado el cambio y no vale la pena ya ahondar más, sabemos, han visto las fotos, en algunos informes que han salido, del estado de Corralón, de la deuda municipal, creo que ahora hay que trabajar, poner el hombro y mirar para acá. La última, Javier, de mi parte por lo menos, no sé después, los colegos tienen alguna más, porque en estos días hemos recibido muchos mensajes en las redes sociales de los vecinos preguntando por el tema de los lotes, cuándo van a poder ya empezarse a anotar en la municipalidad, calculábamos que iba a ser en los próximos 15 días, más o menos, que iba a estar esa posibilidad. A partir del lunes ya va a estar en la planicia de prescripción, así que desde el lunes, en el horario municipal, pueden pasar ahí por el edificio municipal y anotarse ahí en esa entrada, no tiene más que ir con el DNI, una constancia que tiene más de un año de viviendo pensamiento y firmar como aclaración jurada que no tiene ninguna propiedad. Obviamente después lo vamos a corroborar, no hace falta golpearse, no hace falta hacer cola, porque no es que el que llega primero, es el primero que tiene el lote. Va a estar abierto el registro hasta fin de febrero y después se va a hacer un sorteo, así que a veces, como dijo, como dice el evangelio, los últimos se van los primeros, tampoco se dejen estar para el último día de golpearse, pero no hace falta que madruguen ni nada, tranquilos, vengan cuando tengan tiempo, cuando puedan pedir un ratito en el trabajo, cuando se escapen de las pernas cotidianas, pasen por un sitio, se anotan, son cinco minutos. Está bien, una más y ya es que terminamos, se habló hace un tiempo de hacer una auditoría de cómo estaban los números del municipio. ¿Sigue en mente esto? Sí, de hecho es un requisito legal, hoy firmamos un acta de traspaso y durante 15 días eso queda abierto para verificar que lo que dice el acta de traspaso es correcto, si bien ya veníamos trabajando en la transición, con lo cual teníamos algunos datos. Hoy lo firmó la tesora, la contadora, Oscar como intendente saliente hizo como intendente entrante, así que digamos que ahora tenemos que chequear todos esos números y sería el capítulo que deberíamos cerrar. Por supuesto que como me ha tocado en otros casos, si yo encuentro algún acto de solicitud a corrupción pasada, presente o futura, habría denuncia y no me tendrá el pulso, porque eso defenderá a los vecinos, defenderá a los bonaerenses, defenderá a los argentinos. Pero no es lo que busco, no es lo que nos motiva el trabajo. El trabajo es hacer, construir y desarrollar para todos. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. No, mañana. Gracias. Adiós. Ahí está la palabra de Javier Iguazel. Cuando aquí se están retirando casi todos los presentes, lo mostramos en vivo y en directo.